LG me invitó a vivir la experiencia de Dream para poder conocer toda la potencia que tienen sus bocinas LG X-Bomb Go, sonido potente, tonos claros y balanceados, tecnología Meridian, iluminación multicolor que además podemos personalizar y podemos conectar además hasta 100 bocinas de manera inalámbrica reproduciendo lo mismo simultáneamente. En la primera sala me tocó estar al lado de una bocina, sinceramente el audio es tan claro y de calidad que en ningún momento sentí que me ensordeciera ni nada sino que por lo contrario, mi experiencia fue tan inmersiva que comencé a viajar al mundo de los sueños. Después entramos a la sala del insomnio llena de colores, formas, figuras, justo como esas noches en las que no puedes dormir. Y de ahí entramos a la hermosa sala del caleidoscopio, que por cierto tengo un dato curioso para ustedes, y es que además de que el audio es gracias a las bocinas LG, en un caleidoscopio ninguna de las flores que ves se va a repetir. Después de una parte tan bonita iniciamos con la zona del terror, donde enfrentarás tus más grandes miedos en la noche. Y llegamos a la parte de pesadillas en donde nuestros terrores nocturnos, bueno, tienen un ambiente de fondo gracias a las bocinas del LG. Ahora comenzamos con la parte de sueños, así es, todo aquello que sueñas e imaginas mientras duermes, aquí es posible y está materializado a través de frases. Ahora, una de mis partes favoritas, despierta, en donde se los juro, me dieron muchísimas ganas de ponerme a bailar ballet en ese instante. Esto fue Dreams y LG juntos.